Silvana, no te oigo. No tengo audio. En el hospital tampoco se escucha nada. Está bueno. ¿Estamos de nuevo? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Silvana, podés arrancar. Perdón. Bueno, yo soy la doctora Ramírez Silvana, soy residente de tercer año de San Lucas Diagnóstico. Bueno, le voy a presentar un casito de una paciente de 41 años de edad que tiene como antecedente, que tuvo una cesárea hace tres meses aproximadamente, no tiene otros antecedentes patológicos. El motivo por el cual consultó fue que tuvo varios episodios de hemoptisis, dolor torácico y una metodología intermitente que no se dio después de la cesárea. En este cuadro se le solicitó una tomografía de torácica y abdomen y una resonancia de pelvis. voy a mostrar las imágenes positivas de la tomografía de la resonancia. Bueno, acá tenemos la tomografía. No sé si alguien quiere describir. ¿Alguien la quiere describir? A ver si la doctora Mango designa a alguno de los chicos que nos describa las imágenes. A ver si se escucha. No sé si la otra flora. No sé si se va a conectar. A ver si alguno de los chicos de... Entonces, en lo que se vea los cortes de tomografía en metana de pulmón y en partes blandas, ¿no es cierto? Se ve una lesión, una masa, voluminosa masa sólida. En la densidad de partes blandas parecería un borde bastante bien definido, sin regular en sí. Parece que está rodeado con un poco por algo de opacidad de tipo medio delustrado. Y puede ser que el otro lado, en el centro derecha, también parecería haberse la imagen nodular un poquito más chica. De similares características, pero bueno, muchísimas más chicas. ¿Se escucha bien? Sí, sí, correcto. Muy bien, muy bien doctora. Parece que se ve en el lóbulo superior izquierdo, ¿no es cierto? Correcto. Y la masticita en el lóbulo medio. Bien, sí. Vamos entonces con la imagen de la tomografía. Vamos a ver la resonancia de pelvis. ¿Alguien quiere describir? Sí, se escucha bajito. Bueno, voy a escribir las imágenes, por lo menos lo que veo. Tenemos... ...de las imágenes y acciones, donde se puede ver una lesión de... ...que es una invasión de la cara neumatrial antiguo. La línea intensa de lo que es la ciencia neumática, se ve y se ve. Está un poco desdibujada, ¿no? La razón de la transición. Sí. Exactamente. Se escucha con eco. Se escucha con eco, sí. Bueno, resumiendo, resumir, Silvana, lo que dijo la doctora, así se oye mejor. Bueno, en los cortes más, la lesión es más evidente, van el corte coronal, donde podemos ver esa lesión endometrial que como se encuentra discontinuando la línea media, la línea, la zona de transición, perdón, integrando el miometrio, que no se llega a ver como la diferencia con el miometrio. Eso más en el corte sagital y en el corte axial, que es la última imagen, se puede ver, pero con menor definición, digamos, la imagen. Si va en mi mouse. La imagen también hay que estar extorsionando la zona de transición. Bueno, vamos a pasar a otras imágenes. Estas son las mismas que mostré en la diapositiva anterior. ¿Alguien más quiere decir algo sobre estas imágenes? ¿Se escucha? Ahí en la imagen de difusión genera una restricción a la difusión en esa lesión que es que viste anteriormente y una caída en la señal del mapa de C, ¿es correcto? Sí, sí, muy bien. Bueno, entonces, con estos hallazgos de la tomografía, de la resonancia de pelvis y con antecedentes que tiene la paciente, de la hemoptisis, la metrorragia, que no se dio después de la cesárea, ¿qué más o menos podemos pensar que está teniendo nuestra paciente? ¿Si a alguien se le ocurre algo? ¿El embarazo fue normal? Sí, el embarazo fue normal. ¿Tenés algún dato de laboratorio, algo que pueda orientar? Sí, tengo más datos ahora. Voy a mostrarlos. A la paciente se le realizó una fibrobroncoscopía, donde la lesión dio negativo para las atipías. Después se le hizo una punción de la lesión pulmonar, donde dio necrosis hemática. Se le hizo la biopsia endometrial, de esa lesión que se podíamos ver en la ansia, donde dio lesiones de triperglandular, células de triperglandular, perdón, o citotrofoblasto. Tiene una ecografía que se hizo una post-sospecha diagnóstica y lo único que informaba era el útero de congenciales de mente heterogénea. No, no contamos, la verdad, con las imágenes de esta ecografía. Y a la paciente, como es una paciente con una cesárea, con un embarazo previo, con esa metrorragia, con esa lesión en pelvis y esas lesiones pulmonares, se le empezó a pedir, con mucha diagnóstica, se le empezó a pedir la seriada de la conodotrofina. Como podemos ver, de un normal de 0 a 5, podemos ver que la paciente tenía arriba de 56.000 y iba incrementándose con los días. Entonces, frente a estas, con estos datos, ¿qué puede ser? Más o menos podemos tener una idea de lo que puede ser. ¿Qué alguien quiere decir? ¿Hola? Sí. Sí, como bien dijiste, llama la atención los laboratorios, la hormona crónica humana, ¿cómo iba en aumento? En vez de, caso contrario, disminuir, que sería lo normal, ¿no? Claro. Y además estamos a tres meses ya de... A tres meses, claro, con un tiempo provincial ya. Y con esos datos, hasta con la resonancia del útero, y bien describieron mis compañeras, me hace pensar en probable enfermedad intrafugástica gestacional, persistente, ¿no? Pero en un caso, digamos, poco frecuente, de un embarazo, una gestación que lleva término y normal. Puede pasar que se genere esta enfermedad llegando a un embarazo o una gestación. A términos, sin complicaciones, ¿no? Lo que las imágenes del tórax, esas lesiones sólidas tumorales, también puede ser, o sea, me llaman más pensar en algo neoplásico, que se originó en útero, y por vía hematógena sabemos, por ejemplo, que el coriocarcinoma tiene, por vía hematógena, los lugares más frecuentes, por arriba del 70%, es el pulmón, ¿no? Y según la frecuencia vagina. Es lo que puedo pensar, así. No sé si... Claro, sí, el coriocarcinoma es uno de los que suele dar metástasis, también el que más frecuentemente suele dar metástasis de esta patología, después también tenés el tumor profoblástico, el cítico placentero, que también suele dar metástasis, pero en mucha menor frecuencia a comparación del coriocarcinoma. Claro. Entonces, bueno, entonces, frente a todos estos datos, estamos frente a una enfermedad profoblástica gestacional maligna con metástasis pulmonar y se le empezó la quimio a esta paciente. Ya tengo algunas imágenes donde podemos ver la resonancia, podemos ver ya un útero prácticamente normal y en la tomografía se puede ver esa lesión de decenas de partes blandas de límites definidos, pero que tiene un ligero menor tamaño respecto a la imagen que le mostré anteriormente, ¿no? Bueno, el seguimiento de estas pacientes suele ser con también la seriedad de gonadotrofina, donde podemos ver cómo disnuyó hasta un valor normal incluso. Vamos a hablar un poquito, un breve repaso de estas patologías. Bueno, la enfermedad profoblástica gestacional es un espectro de tumores gestacionales veninos y malignos. Las veninas va a incluir la mole datiforme, que es lo más frecuente de ver, suele ser completa, parcial o consistente con un feto. Y las malignas, que van a incluir la mole invasora, coriocarcinoma, tumor topoblástico del sitio placentario y el tumor topoblástico y telóide. Estas cuatro últimas se las engloba dentro de una anoplasia tropoblástica gestacional, que seguramente dentro de este cuadro está nuestro paciente. Bueno, representan las anormalidades del desarrollo placentario como consecuencia de la sobreexpresión de los genes derivados de la madre. El diagnóstico inicial consta de datos clínicos, los títulos cuantitativos seriados de la gonadotropina coriónica humana y los hallazgos en imágenes. Lo más importante dentro de las imágenes es la ecografía para el diagnóstico de las lesiones. Es la herramienta principal para confirmar el diagnóstico, pero también podemos usar desde placa para ver las lesiones metastásicas en pulmón, las resonancias, las tomografías, más para ver todo lo que sea el secundarismo también. Y algo para decir que estas patologías, más las malignas, tienen un alto amor de mortalidad. Le traigo una ilustración que muestra los diferentes subtipos de las anoplasias tropoblásticas, más o menos, para ubicarnos. La primera imagen es una mola de forma completa, que suele ser lo más común, que tiene ausencia de tejido embrionario. Y vamos a tener esas numerosas vesículas que corresponden a las velocidades coriónicas hidrópicas que llenan el útero. Y esta va a estar acompañada también de los quistes luteínicos en los ovarios. Después tenemos la mola iratiforme parcial, que acá vamos a ver tejido embrionario asociado. Es una cavidad amniótica vacía o también con algunos ecofetales, jamorfo o un feto bien formado, pero que tiene un retraso en el crecimiento uterino. Bueno, el feto también puede estar vivo, puede estar muerto. La placenta va a estar de tamaño aumentado y va a tener como estos parches de componentes quísticos y hidatiformes. La otra imagen es un embarazo molar coexistente, que es una situación muy rara de ver dónde va a coexistir un embarazo molar simultáneamente con un embarazo intraútero normal. Y acá la placenta, vamos a ver una placenta con una porción placenta normal y otra porción que va a corresponder al embarazo molar. Vamos a ver todas esas vesículas hidatiformes. La mola invasora es la otra imagen que vamos a tener la penetración de las velocidades coriónicas hidrópicas acompañada de la proliferación de trofoblastos. Esta es localmente agresiva y puede invadir tejido aledaño, parametrial o vasos sanguíneos. Esta suele derivar de una mola completa. La última, la última imagen es el poriocarcinoma, que este sí suele ser más agresivo y altamente vascular. Cuando se le asocia con la vegetación se le suele denominar poriocarcinoma gestacional, cuando no, poriocarcinoma no gestacional. Se suele presentar dentro del año de embarazo. Puede derivar también en un 5% de una mola completa. Acá vamos a tener una invasión trofoblástica en ausencia de estructura de velocidad de la velocitaria coriónica. Y esta es, como dijeron, un 80% puede dar metástasis primariamente en pulmón. La metástasis se conoce como suelta de globos o bala de cañón. Y la última imagen corresponde a un tumor trofoblástico del sitio placentario, que vamos a tener el miometrio infiltrado por células trofoblásticas, que pueden extenderse más allá del útero. Y estas raramente pueden hacer metástasis, pero puede hacer metástasis. Eso es también para tenerla en cuenta. Acá traigo algunas imágenes para finalizar la charla, algunas formas de ejemplo. La primera tenemos una ecografía transfaginal, donde vamos a ver el útero aumentado de tamaño, con esa más centrouterina, con múltiples microquistes, que no vemos partes fetales asociadas. Y esas imágenes multiquísticas, denominan racimos de uva. Y después tenemos la tomografía, que con contraste, donde tenemos también el útero agrandado, con esas áreas más hipodensas en el interior, y esas pequeñas como trazos, como septos, más densos en su interior, que se corresponden con las vesículas. También va a estar acompañado, como dijimos, de estos quistes luteínicos bilaterales, como podemos ver en ambas imágenes, esos cortes tomográficos. Esta imagen es un embarazo de 12 semanas, una ecografía transvaginal, en la que podemos ver un objeto que aparenta tener una morfología normal y un área placentaria, como podemos ver, no sé si ven mi mouse, esa área placentaria que está subjetiva de una mola completa, ¿no? Y la resonancia, que es un embarazo de 27 semanas, es una secuencia de dos, donde vemos también un feto que aparenta tener morfología normal y dos áreas placentarias, una que aparenta ser normal y la otra con esas múltiples imágenes quísticas que se corresponde con las vesículas. Esta imagen que corresponde a un coronarcinoma, en la primera podemos ver una ecografía, donde vamos a ver esa masa intraútera, intraútero que es ecogénica y que está invadiendo el miometrio, hasta incluso está llegando, como muestra la flecha, la punta de flecha, hasta llegamos hasta la cerosa del útero. La segunda imagen es una resonancia o una secuencia T2, un corte axial, en la que podemos ver una masa miometrial hiperintensa con pequeñas áreas más hipointensas en su interior y en la misma imagen en secuencia T1 podemos ver una área más hiperintensa que se va a corresponder a la hemorragia y la segunda, la tercera imagen es una resonancia T1 con un gadolinio que sea en grasa, donde podemos ver que tiene realce tras la meditación de contraste, pero es un realce similar al del resto del otro. Como dijimos, el curio de carcinoma que un 80% puede dar metástasis principalmente en pulmón, podemos ver una imagen similar a nuestro paciente, tenemos dos lesiones, dos masas bien circunscritas con densidad de partes blandas en ambos lóbulos superiores y una a la del lado izquierdo incluso tiene esa área en el virus del helado perilesional. Y por último, un ejemplo de un tumor trofoblástico del sitio placentario que en la secuencia T2 es esa cristal secuencia T2, vemos la masa centrada en el miometrio interno que distorsiona esa zona de unión y se proyecta hacia la cavidad endometrial. No está bien definida la interfase de la masa con el miometrio. Y la segunda imagen que es una tomografía T1 con gadolinio y su presión glasa podemos ver cómo la lesión realza con la administración de contraste pero es similar también al contraste que es del útero normal. Es todo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias doctora. Vamos a pasar al siguiente caso. Si dejas de compartir la pantalla podemos darle Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, se escucha muy bien. Buenísimo. Buenas tardes a todos, antes que nada, mi nombre es Gilebrón Matías Gastón, soy residente de segundo año como dijo la doctora Carolina del servicio de diagnóstico por imágenes del hospital de agudos Ramón Madariaga. Les voy a compartir el siguiente caso para que podamos discutir y debatir al respecto. Se trata de una paciente de sexo femenino de 43 años de edad que consulta por presentar dolor abdominal de dos meses de evolución de curso progresivo que se exacerbó ese día por motivo por el cual fue a la consulta y refirió a haber tenido un episodio febril agilado. Tiene antecedente de pancreatitis hace tres años aproximadamente y el examen físico se encuentra en un buen estado general a febril los signos vitales dentro de los parámetros normales y el abdomen es blando depresible doloroso a la palpación profunda en epigastrio e hipocondrio izquierdo signo de Murphy positivo razón por la cual le piden razón por la cual le solicitan una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso como para ir haciendo un poco más llevadero y más rápido por ahí el tema del Ateneo si no les molesta voy a ir nombrando algunos algunas personas como para que vayan describiendo igual sin preocupación describen simplemente lo que ven estamos para aprender todos ¿les parece? primero voy a mostrar las imágenes para que le den un vistazo y después vamos a ir viendo la descripción no sé si está Dai como para como para describir si te animás ¿se me escucha? si se escucha se escucha bien bueno perfecto bueno tenemos cortes axiales en la fotografía a contraste donde podemos observar una lesión que se localiza a nivel de la cumbra del pán con un componente líquido y otro componente sólido y ese componente sólido ayuda a la medicina en contraste a nivel de la cumbra de la cumbra ¿es que hizo? si un poquito entrecortado pero pero por buena descripción es un poco lo que lo que dijo la doctora es así vemos una tomografía ambos cortes axiales con y sin contraste donde vemos una voluminosa formación sólidoquística vemos que tienen los dos componentes ¿no? un componente más sólido más periférico nodular ¿no? que justamente tras la administración de contraste presenta un realce si lo comparamos con el sin contraste ¿no? está perfectamente localizado parece una dependencia de la glándula pancreática más específicamente a nivel de lo que es la cola del páncreas ¿no? y en cortes coronales simplemente para verlas en los tres planos ahí vemos bien sus dos componentes el el sólido más periférico y un mayor componente quístico de la lesión ¿no? al paciente se le solicita marcadores tumorales se le solicita alfa, fetoproteína antígeno carcinombionario y CA199 los cuales están dentro de los parámetros normales y se le solicita una resonancia abdomen con contraste para poder realizar una mayor caracterización de lo que es la lesión ¿no? en los cortes de resonancia vemos que o se verifica se confirma sobre todo lo que decía bien la doctora los dos componentes sólido y quístico recordemos que esto es un corte axial ponderado en T2 y un corte axial ponderado con saturación grasa en donde podemos diferenciar bien el componente quístico que se ve hiperintenso en la secuencia T2 y un componente sólido más mural que se ve hipointenso en esta secuencia ¿no? vemos que también se puede delimitar a nivel de lo que es la parte líquida un nivel líquido-líquido como un sedimento un detrito y estos son simplemente cortes coronales también ponderados en T2 como para tenerlos los los la visualización coronal ¿no? pasamos no sé si si se está Marcos por ahí si me está escuchando si si estoy bueno acá tenemos no sé si había otro Marcos el que quiera el que quiera hablar bueno se ve a la izquierda la de difusión y el mapa de ADC y se ven como las partes sólidas restringen y cae la señal en el mapa de ADC exactamente ¿qué nos hablaría un poco de que restringe alta celularidad exactamente muy bien es tal cual lo que dice el doctor restringe en secuencia de difusión y cae el mapa de ADC sobre la parte sólida justamente ¿no? y en las secuencias dinámicas con contraste no sé si alguien de nuestro servicio quiere quiere comentar Manu Marcos yo describo la imagen podemos ver las secuencias con contraste o sea las dinámicas del abdomen una voluminación más a nivel de la cola del pátria quística con componente sólido donde el componente sólido tiene un realce precoz que va a permanecer así en las fases más tardías perfecto perfecto claramente eso es lo que hay que notar sobre todo cómo se comporta una vez que inyectamos el gadolinio y es tal cual lo que decía la doctora tiene un realce precoz que a medida que van pasando las diferentes las diferentes fases va permaneciendo ¿no? este realce solamente en la parte sólida muy bien bien en base a a a este caso la idea es más o menos hacer los diagnósticos diferenciales de cuando nos encontramos justamente con una lesión de estas características a nivel del páncreas recordemos una lesión sólidoquística tenemos que pensar o se nos abre un abanico de posibilidades en cuanto a los diagnósticos diferenciales ¿no? estos diagnósticos diferenciales van como podemos ver desde lesiones benignas premalignas hasta justamente lesiones malignas entre los diagnósticos diferenciales tenemos que pensar ¿no? en un pseudoquiste pancreático o en una neoplasia quística cerosa una neoplasia quística musinosa una neoplasia papilar intraductal musinosa un tumor sólido pseudo papilar o un tumor neuroendocrino de páncreas todas estas posibilidades vamos a ir desarrollando todos estos diagnósticos diferenciales vamos a ir desarrollando con diferentes pacientes que fuimos teniendo a lo largo de estos últimos años en el hospital así que voy a ir presentando cada uno como un caso clínico para ir para ir viendo las imágenes y debatiendo un poco qué se asemeja al paciente que recién presenté ¿no? empezamos con un paciente de sexo masculino de 46 años de edad presenta un antecedente de pancreatitis alitiásica hace dos meses que ingresa por presentar dolor abdominal de inicio súbito que comienza en epigastrio y se radia hacia todo el abdomen la intensidad es 8 en 10 y no se observa ese encadenante evidente niega náuseas vómitos coluria y acolia vamos a pasar a ver las imágenes primero les muestro y después la describimos no sé si se encuentra Fernanda si quiere describir bueno tenemos cortes axiales sin y con contraste donde podemos ver una formación líquida bien definida que tiene paredes finas y con el contraste vemos que realza la pared y está ubicado peripancreático educación peripancreática y por lo que el antecedente de la pancreatitis podríamos pensar en un pseudoquiste pancreático perfecto perfecto si tal cual es perfecto lo que describiste una lesión uniroculada bien circunscripta las paredes pueden ser pueden ser ligeramente engrosadas que presentan un realce tras la administración de contraste endovenoso generalmente lo más habitual es que se encuentre peripancreático pero recordemos que también recordemos que también se puede encontrar en cualquier parte del abdomen inclusive en muy raros casos por supuesto puede estar en mediastino pero en este caso es muy muy notorio tenemos el antecedente de la pancreatitis hace dos meses entonces el diagnóstico es correcto un pseudoquiste pancreático es la lesión quística del páncreas más frecuente aparece como una complicación evolutiva sobre todo la pancreatitis aguda pero también en un contexto de una pancreatitis crónica o un traumatismo abdominal que esté afectando la glándula pancreática puede ser asintomático o también generar síntomas ya sea compresivos por una obstrucción biliar o una infección secundaria la descripción ya la hizo la doctora correctamente y simplemente para hablar un poco de la patología recordemos que se produce una fuga de lo que es una fuga o una interrupción en el conducto pancreático y por ende la fuga de las enzimas pancreáticas esas enzimas pancreáticas generan una reacción a una necrosis grasa hemorrágica y eso es lo que produce el pseudoquiste por eso justamente se llama pseudoquiste porque la pared no está revestida de un epitelio sino que es una reacción inflamatoria un tejido de granulación fibroso simplemente como para recordar ese concepto y de ahí proviene recordemos que ante un paciente con diagnóstico o con antecedente de pancreatitis tenemos que pensar antecedentes de 4 a 6 semanas 2 meses más o menos tenemos que pensar siempre lo primero en un pseudoquiste que es lo más frecuente entonces pseudoquiste ya lo descartamos porque no se asemeja al paciente que habíamos descrito originalmente pasamos al siguiente caso un paciente femenino de 37 años de edad sin antecedentes patológicos de relevancia que acuda a la guardia por presentar alteración del estado evacuatorio de 5 días de evolución acompañado de dolor abdominal al examen físico simplemente se percibe en la región de epigastrio e hipocondrio izquierdo una masa de consistencia duroelástica no sé si voy a pasar a ver las imágenes primero si alguna de las chicas de San Lucas quieren describir si alguna se anima obviamente puede hacerlo la que quiera ¿me escuchan? sí bueno tenemos una tomografía con y sin contraste cortes axiales a nivel abdominal donde se puede observar una voluminosa formación hipodensa con tabiques internos que tras la alimentación del material de contraste se puede ver un poco de realce de tabiques de las paredes y también podemos ver cómo tiene calcificaciones algunas de la pared y los tabiques se encuentran más en topografía no en la cola del páncreas ¿no? perfecto buenísima la descripción es exactamente como escribís lo fundamental acá es sobre todo ver o sea describir o diferenciar si se trata de una lesión uni o multiloculada si presenta o no presenta tabiques en este caso como bien dijo la doctora presenta tabiques dichos tabiques son finos vemos como son finos presentan calcificaciones ya sea en la pared de la lesión de manera periférica como también a nivel de los tabiques tanto la pared como los tabiques presentan o realce en la administración de contraste es así ¿no? fíjense la voluminosa lesión y parece el contenido al menos por este método parece un contenido más homogéneo bien líquido simplemente no vemos no vemos un contenido nodular mural simplemente vemos las paredes finas y bien delimitadas ¿no? obviamente produce un presenta un comportamiento más expansivo no vemos al menos por este método y con estas imágenes no vemos una infiltración de las estructuras adyacentes sino como desplaza las estructuras que lo rodean ¿no? claro y esta lesión podría ser así una lesión como macroquística por la topografía podría ser un musinoso quístico ¿no? un musinoso muy bien sí sí y esto es más que nada sí dígame preguntamos acá si tiene una lesión hepática que nos la describieron ¿cómo? una lesión hepática segmento 6 exactamente o sea tiene una lesión hepática es verdad Barcos quise enfocar más en páncreas para no irnos pero sin lugar a dudas es relevante en este caso tiene una lesión en hígado varias lesiones en hígado vemos acá que dicha lesión también presenta un componente un componente necrótico central presenta un realce más periférico ¿no? tiene otras lesiones que puse sobre todo a nivel del páncreas que se visualiza a nivel del páncreas pero así es también tiene lesiones en hígado se le hizo la resonancia a este paciente y podemos ver que dicha lesión tiene predominantemente un componente quístico una gran una gran lesión donde se notan o se delimitan mucho mejor sus septos fíjense que a nivel de algunos de los septos tiene un engrosamiento mural una parte más sólida que en la con el método tomográfico no lo veíamos no se delimitaba presenta no sé si si alguien nota algo algo distintivo ¿qué les parece si si comparamos el el T2 con el T1 a nivel de la de la lesión quística ¿qué les parece? tiene un componente más como proteico la parte de adelante del quístico que es más hiperintenso en T1 exactamente porque sí que es más proteico más muy sinoso por justamente la intensidad que adquiere cuando está ponderado en T1 y en T2 vemos que en T2 brilla o sea es hiperintenso y en T1 se ve dos componentes una una parte un componente más hipointenso ¿no? es como más más ceroso más líquido y otro componente es el de mayor tamaño que es ligeramente hizo intenso ¿no? más más hiperintenso que habla de un componente más musinoso un componente más proteico muy bien Marcos en la secuencia de difusión y mapa DC es ahí donde iba a resaltar sobre todo la lesión en páncreas sobre todo que es lo que más nos llama la atención es fíjense cómo restringe las lesiones pancreáticas ya nos habla de malignidad tenemos una lesión voluminosa con lesiones hepáticas ya más o menos ya todos saben el diagnóstico pero a nivel de lo que es la estructura propiamente dicha digamos de la lesión pancreática no vemos que haya áreas de restricción y en secuencias dinámicas con contraste vemos que sobre todo realzan los septos ¿no? la pared de la lesión y los septos y justamente el diagnóstico es como dijo la doctora es un tumor musinoso quístico en este caso es un cisto adeno carcinoma musinoso que es un tumor premaligno en este caso llegó a ser carcinoma un carcinoma vasor constituye el 50% de los tumores quísticos del páncreas sean en mujeres sobre todo en edad en una edad de 40-50 años recordemos que hay una regla para las lesiones que se utiliza para las lesiones de páncreas que se llama que es en relación a la incidencia en cuanto a la edad en que se presentan las diferentes lesiones se habla de lesiones en la madre cuando son lesiones de 40-50 años como en este caso para los musinosos lesiones en las hijas que vamos a ir viendo más adelante y lesiones en las abuelas por eso dice entre paréntesis o entre comillas lesiones de las madres más que nada habla por un componente de género que se da en las mujeres y por una incidencia en cuanto a la edad 40-50 años la mayoría son sintomáticos y en las imágenes es lo que veíamos un quiste encapsulado dimensiones entre 6 y 11 o sea una voluminosa lesión multiloculada de bordes bien definidos y superficie lisa un componente importante y a tener en cuenta es que no comunica con el conducto pancreático principal y los predictores en cuanto a las imágenes de malignidad es básicamente lo que veíamos en la tomografía un gran tamaño presenta áreas murales nodulares y presenta calcificaciones en cáscara de huevo son las calcificaciones periféricas y en los que justamente este paciente tenía ahora si comparamos este paciente con el primero con el original ¿les parece que sea igual o no? ¿no? no tiene ese engrosamiento ese componente sólido que veíamos al principio entonces un tumor mucinoso ya lo descartamos también el siguiente caso habla se trata de un paciente femenino de 23 años de edad una mujer joven ¿no? que ingresa para una evaluación de una lesión de páncreas que se la vio en un intraoperatorio de la cesárea o sea fue un incidente aloma está asintomática y no presenta ningún antecedente patológico vemos estas imágenes no sé si alguien quiere describir las imágenes ¿no? ¿Nuki? ¿ahora? sí va a ver se ve una lesión por las imágenes que estaba mostrando de apariencia quizás mixta ¿no? pareciera veo mucho componente líquido quístico y bueno tenemos igual la tomografía axial con y sin contraste donde con contraste puedo ver a nivel periférico esas otras lesiones digamos murales sólidas por eso decía que era quístico fue componente líquido y sólido ¿no? y se encontraría en topografía peripancrática por la de páncreas ¿no? sí 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 muy bien hay un ligero realce también de de la pared y de esas lesiones morales eso estaba esperando que exactamente sí es una lesión bien circunscripta vemos que está bien definida que es tiene también un componente sólido quístico como el paciente original ¿no? vemos que las lesiones murales son bastante marcadas que presentan realce también como al principio hay que hacer una diferenciación marcada en cuanto a la incidencia vemos que esta es una mujer joven la que presenté anteriormente es una mujer de 47 años ¿no? hay que hacer esa diferencia pero en cuanto a las imágenes pareciera expresida pero perfecta la descripción en topografía de cola de páncreas una lesión sólido quística ¿no? con un refuerzo de la región sólida puse imágenes no es la misma paciente pero puse imágenes la bibliografía en cuanto a esta a esta patología ya que estábamos haciendo el comparativo tomografía y resonancia y justamente vemos lo mismo vemos una lesión sólido quística sobre todo en secuencias T2 el área quística más hiperintensa que en secuencias T1 saturación grasa con contraste se ve un área hipointensa y vemos como las paredes las paredes que es el componente más sólido presenta un realce un realce temprano tras la administración de gadolinio ¿no? esta es una lesión que se da más perdón esta es una lesión que vemos en cabeza de páncreas a diferencia de la de nuestro paciente que acudió al hospital que se veía en cola de páncreas simplemente como no teníamos resonancia de la paciente acudía a la bibliografía bien se trata de un tumor sólido pseudopapilar ¿cuándo tenemos que pensar en un tumor sólido pseudopapilar? sobre todo en mujeres jóvenes segunda tercera década se dice que son las lesiones de las hijas porque se ven mujeres de edad temprana son lesiones malignas pero con un bajo potencial de malignidad o sea muy rara vez llegan a invadir o llegan a metastatizar se localiza más frecuentemente en lo que es la cola y el cuerpo de páncreas presenta escasa sintomatología generalmente es incidental y como hallazgo a tener en cuenta también es que no se comunica con el conducto pancreático en la TC y en la resonancia es más de lo mismo más de lo que describimos recién así que no me voy a detener en eso y voy a pasar a entonces tumor pseudopapilar voy a pasar al siguiente paciente que es una una paciente femenina de 78 años de edad que acuda a la guardia por dolor en epigastrio leve sin antecedente de pancreatitis y se decide realizar una ecografía en donde se evidencia una lesión quística de páncreas por ende se luego de la ecografía se decide realizar una tomografía no sé si alguien quiere describir que que ve es solamente este corte hola sí soy Alejandra tenemos una TC de abdomen corta axial apreciamos una voluminosa lesión que puede estar ubicado entre el cuerpo y la cola de páncreas por lo que estoy viendo puede ser una lesión quística creo que es heterogéneo podemos apreciar como contenido calcificaciones en su interior puede ser Mati sí 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 muy bien Ale es así sí se ve una lesión predominantemente quística vemos los bordes definidos e irregulares y el dato principal a tener en cuenta como veíamos en el musinoso como tenía calcificaciones más periféricas y de los septos en este caso vemos calcificaciones centrales medio estrelladas la topografía la dijiste bien es más que nada en cola de páncreas cola cuerpo de páncreas como no teníamos resonancia nuevamente del paciente volvía a recurrir a la bibliografía pero simplemente para mostrar los cortes en resonancia donde se puede ver no sé si alguien por ahí quiere mencionar o quiere describirlo Belén la que bien hola si bien como podemos ver en los cortes de resonancia axiales vemos que en la primera imagen confirma el componente quístico víctido que tiene esta lesión y tiene varias así que podemos hablar de algo microquístico y en la segunda imagen bueno relacionado a las dos hablamos de ese componente quístico que tiene víctido en la segunda imagen claro en la segunda imagen es una tiene contraste tiene gadolinio es un T1 saturación grasa post contraste que te llama la atención presenta no presenta realce y hay área sobre todo la parte central puede ser que está un poco más hiper intenso bien sobre todo el realce es más de los septos es de la pared vemos como acá primero en secuencias T2 como se delimita una lesión multiloculada con pequeños septos son pequeños quistes son pequeños quistes con septos ¿no? que dan ese aspecto y vemos que los septos si se quiere se unen en el centro eso por ahí nos da nos da entender el componente cicatrizal central ¿no? y a veces esa cicatriz central se calcifica por eso veíamos en tomografía unas calcificaciones centrales que justamente con contraste vemos como realzan esas estructuras esos septos ¿no? y muchas veces como bien dijiste Belén a veces en el centro presentan ese ese realce por la cicatriz que tiene que presenta ¿no? buenísimo bien ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? es un cisto adenoma seroso ¿cuándo tenemos que pensar en un cisto adenoma seroso? en mujeres mayores de 60 años son las patologías de las abuelas ¿y por qué es importante? porque es un tumor benigno si nosotros sabemos diferenciar cuándo es un tumor benigno cuándo es un cisto adenoma muchas veces podemos evitar muchas intervenciones a la paciente porque ya sabemos que no presenta riesgos ¿no? sino que hay que controlarlo sobre todo el diagnóstico generalmente se hace incidental es asintomático tiene una clínica inespecífica no se comunica con el conducto pancreático principal y presenta tiene dos formas de presentaciones una clásica que es una microquística que es más la que vimos a la resonancia son muchos quistes juntos con tabiques esa es la forma más clásica de presentación que tiene esos septos fibrosos una cicatriz central calcificaciones y hay una presentación más macroquística oligoquística que se da en el 30% de los casos y es por ahí como lo veíamos en la en la en la en la en la un poquito más voluminosa los quistes son más grandes tienen pero más grandes y muchas veces hay una ausencia de esa cicatriz central que por ahí es bastante característica de este tipo de de patologías ¿no? entonces la neoplasia quística cerosa no se parece o por lo menos no no es al caso que presentamos originalmente así que vamos a continuar este es un paciente de sexo no no puse la historia clínica un paciente de sexo masculino perdón de 70 años de edad aproximadamente que también concurre a la guardia más que nada por un problema cardíaco y ya se le pide una ecografía y una tomografía en donde después después de la demografía que cuestiones técnicas no tenemos se perdieron se le hace una resonancia no sé si si alguna de las chicas del San Lucas algún cualquiera pueda quiera describir Verónica ¿estás por ahí? Silvana ahí estoy ahí estoy mi 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 muy estable no escucho ahora sí ahora se ve al cuerpo y cola de páncreas una formación antilobulada hipointen T2 un centro heterogéneo no veo otra cosa hacia arriba ese es el corte más cefálico digamos, más que tengo una hidratación ahí disculpe usted me está describiendo esto a la persona que primero describió porque me dijo en cuerpo y cola creo que se habrá confundido la topografía porque la envejeción es metálica claro envejeción multiquística con tabiques internos perfecto ¿Vero? sí, perfecto es una lesión una lesión quística multilobulada es verdad se encuentra en la región en la cabeza del páncreas y algo interesante es este es el corte más cefálico algo interesante es si vamos bajando en cortes más caudales vamos a seguir a la lesión vemos lo que es cuerpo de páncreas cabeza de páncreas y acá vemos lo que es el conducto pancreático principal que ya se nota que está dilatado conducto pancreático principal dilatado la formación quística estamos yendo más caudalmente vemos como a medida que bajamos parece que la lesión quística se une ¿Vieron? se une a lo que es el conducto pancreático principal como que hay una conexión entre los dos por eso la resonancia es muy importante para este tipo de lesiones que son lesiones que dependen o que se unen al conducto pancreático vemos el conducto dilatado vemos una estructura una vez que hacemos todo el recorrido la podemos diferenciar sobre todo al final la podemos diferenciar bien vemos una estructura también tubular líquida adyacente a lo que es la lesión que es el colédoco fíjense como termina después en la segunda porción del duodeno el colédoco ahí sobre todo se nota mucho la diferencia ¿no? y vemos como ese colédoco no está comprometido no está dilatado si está un poquito desplazado a este nivel por la estructura quística pero en ningún momento se ve distendido o dilatado esto es importantísimo de determinar si siempre si la lesión quística está o no comunicado con el conducto pancreático ya sea con el puede ser con el conducto pancreático principal o pueden ser ramas del conducto pancreático ¿no? porque justamente esto nos va a determinar la neoplasia musinosa papilar intraductal como su nombre lo indica surgen de los conductos pancreáticos el dato fundamental y sobre todo lo que nos va a determinar la resonancia es esa unión esa dependencia del conducto pancreático son tumores poco frecuentes aproximadamente el 10% de las neoplasias pancreáticas quísticas se da mayormente en hombres mayores de 60 años en este caso son los abuelos ya con solo acordarse que se da por ahí un poco en verdad según la bibliografía es bastante la incidencia en cuanto a hombres y mujeres puse en este caso hombres como para que nos quede el concepto claro o un concepto fundamental que es un poquito más en hombres y sobre todo en 60 años entonces con esta memotec es un dato claro a tener en cuenta a la hora de ver una lesión así y pensar en los abuelos ¿no? la clínica puede ser un dolor abdominal pérdida de peso estericia obstructiva o una pancreatitis como bien les dije se puede clasificar de acuerdo a si está dado en el conducto principal o ramificaciones del conducto o también puede ser una lesión de tipo mixta tanto ramificaciones como afectación del conducto principal las el diagnóstico por imágenes va a ser una lesión quística unirocular aceptadas ¿no? simples o múltiples que se comunican con los conductos pancreáticos como como estábamos viendo la lesión el caso el primer caso que vimos no tiene conexión con el conducto pancreático así que está descartado esta lesión y como última como último diagnóstico diferencial tenemos que pensar en un tumor neurondóqueno de páncreas que son poco frecuentes 1 o 2% más o menos de los tumores pancreáticos la incidencia no tiene una predilección por el sexo que generalmente sea entre 30 y 60 años tampoco es bastante definido la edad de aparición la mayoría son solitarios y esporádicos lo que tenemos que tener presente en los tumores neuroendócrinos es sus dos grandes clasificaciones en tumores funcionales o sindrómicos y no funcionales o no sindrómicos los funcionales son encontramos el insulinoma el gastrinoma el bipoma somatoestatinoma pero son lesiones funcionales como la palabra lo dice son sindrómicos por lógica el paciente va a presentar síntomas y va a ir a la consulta tempranamente son lesiones más chiquitas más inclusive son lesiones más sólidas no nos va a dar un componente más quístico porque se produce un diagnóstico más precoz a diferencia del otro grupo que son los tumores no funcionales o no sindrómicos por ahí no está bien establecido la palabra no funcionales porque sí secretan hormonas pero no al nivel de provocar síntomas que el paciente concurra o que afecta al paciente por eso más que nada son no sindrómicos y son por ende son los que van a hacer de mayor tamaño porque el paciente no va a concurrir son más incidentales y al tener mayor tamaño lo que va a producir es una necrosis o puede presentarse como necrosis como áreas quísticas degenerativas y que va a hacer un diagnóstico diferencial con lo que veníamos viendo ¿no? entonces los tumores neuroendóquinos no funcionales suponen la mayor parte de los tumores neuroendóquinos del páncreas generalmente son de gran tamaño por lo que acabamos de decir bien delimitados encapsulados son masas heterogéneas porque producen una degeneración quística necrótica o fibrótica y tiene una particularidad que nos tiene que quedar que nos tiene que quedar claro que tiene un realce en anillo son lesiones hipervasculares o sea va vamos a tener una lesión que en fase arterial toma rápidamente el contraste ¿no? puede presentar en un 20% podemos ver que presentan calcificaciones intramurales y son más asociadas a la malignidad puede presentarse a cualquier parte del páncreas y al momento del diagnóstico generalmente se muestra como con enfermedad metastásica en un 60-80% en resonancia en un T1 vamos a ver hipointenso en secuencias ponderadas en T2 es como dijimos heterogéneo típicamente hiperintenso por el área de generación quística pero va a ser heterogéneo las áreas más sólidas van a ser hipointensas en dicha secuencia y el dato fundamental como bien dijimos es el intenso realce que adquiere de manera precoz las áreas generalmente las áreas más sólidas restringen en difusión con su correspondiente caída de señal en mapa ADC como para ir bien solamente son imágenes para hacer rápido y tener un paneo de lo que fue nuestro primer caso nuestro primer caso clínico que estamos tratando de descifrar que es vemos justamente ese componente sólido quístico ese componente mural ¿no? vemos en resonancia se puede limitar mucho mejor la restricción en difusión y la caída de señal en mapa S y su gran componente hipervascular ¿no? de la parte sólida se le hizo la anatomía patológica a este paciente y se determinó que era un tumor neuroendócrino bien diferenciado grado 2 a modo de resumen me pareció interesante este caso porque nos permite justamente plantear toda esta gama de diagnósticos diferenciales y poder hacer un poco hincapié en cada uno de los puntos a tener en cuenta y sobre todo qué tenemos que describir qué tenemos que fijarnos todo lo que venimos hablando durante esta presentación que nos va a llevar muchas veces a el diagnóstico definitivo o muchas veces va a generar cierta duda pero todos los pequeños hallazgos ya sea la edad si se presentan en personas jóvenes en personas de edad media o en personas un poquito más ancianas todos los pequeños datos que fuimos que fuimos aportando nos va a acercar un poquito más al diagnóstico como siempre decimos siempre la última palabra tiene la anatomía patológica pero a la hora de escribir tenemos que fijarnos en cada uno de esos puntos muy bien Matías muchas gracias muy lindo muy linda la presentación la verdad muy ilustrativa bueno muchas gracias también a todos los que colaboraron seguramente ya iremos planificando un próximo encuentro está muy lindo esto por mi parte damos por finalizada esta reunión por cierto muy concurrida eso me pone muy contento y bueno nos veremos en el próximo encuentro muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana y y y y y